Hola gente, hoy voy a estar jugando jueguitos de Roblox con Bob Esponja Espero que les guste, chao, suerte, paz Ok, escape del terror Buenas, que arranque esta mierda Ah, tipo, tengo que ir caminando, ok, está bien ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esta skin? Es buenísima Ok, arranquemos Pumba, 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 pumba Listo, somos buenísimos Checkpoint, me tiro Ah, ok, no me tenía que tirar adentro de la boca del monstruo Creo que era lo más lógico, ¿no? ¿Pero dónde tengo que ir? Ah, tengo que ir haciendo parkour Globito dit Globito dit Globito dit Seguimos Espera, Bob Esponja, esperame, Bob Esponja Rápido, por aquí, parece que un tipo de sala de calderas Uh, sala de calderas Salto, salto 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 Muy fácil, muy fácil, extremadamente fácil ¿Qué onda, capo? Seguimos Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Dale, loco, un poco más difícil la cosa Tiene que ser Hasta que no sea más difícil yo no voy a parar de correr Permiso Hola, Bob Esponja ¿Me alcanzó el Bob Esponja? Clave el Bob Esponja, boludo Vení, vamos, vamos, Bob Esponja Vamos Ay, Dios Ah, corre, corre No, me sigue a mí Sálvate tú, Bob Esponja Hay que ir a la rueda de la fortuna, boludo Hay que ir a la rueda de la fortuna Hay que ir a la rueda de la fortuna Blah, blah, blah ¿Por qué me sigue a mí, no a él, boludo? Chao, nos vemos Dale Bien, boludo, bien ¿Qué onda, pa' todo bien? ¿Cómo te trata la vida? Supongo eso que es bien, boludo No tengas miedo a las alturas, por favor, Bob Esponja Que yo confío en vos Solo hay una manera de bajar Subí, Bob Esponja Bob Esponja Amigo Me hizo mierda los oídos Fácil Fácil Dale, Bob Esponja Te espero Muy bien, bro No, Bob Esponja Bob Esponja A ver, Bob Esponja Uh Uh, lo pasé Bob Esponja No, no puede Vamos al infierno, bro Vamos al nether Guarda con esto Tiene pinta de que es difícil esto Ay, amigo ¿Estamos? ¿Esto es otro portal? Oh, shit Bob Esponja Estamos que flipas, chaval Oye, Bob Esponja Estamos que flipas Amigo, me re gustan los rubitos Tipo No, era re cortito, amigo Amigo, me gusta como corre Mirá como corre, boludo Es muy tierno Ok, creo que hay que correr rápido Cabo de Esponja En efecto En efecto, hay que correr rápido Bob Esponja Ah Bob Esponja Ah, ahí está Amigo, re flashero esto Amigo, re flashero Amigo, la perspectiva No Concha de mi madre No Gente Precaución, epilepsia Por favor Oh, shit Esperemos a nuestro compa ahora Dale, Bob Esponja Muy bien, muy bien Muy bien Vamos, bro Subite a la montaña rusa Vámonos de aquí Vení, Bob Esponja Vení conmigo No Amigo No me la contés Amigo, alta luna Ahí está Bob Esponja todavía, boludo No ¿Lo logramos? Creo que ahí lo terminé Tipo, me mandé un parkour Medio raro ahora Nah, pero Alta paja, boludo Me gustan los tematizados, boludo Ok, vamos a probar el 3008 Ok, ¿de qué trata esto, gente? ¿Me lo explican un toque? Hacer refugio y buscar escondites Ok, por acá me podría Meter en refugio Ah, puedo armar cosas Ok, acá podría armar un Refugio, piola Dios, tengo un miedo Pero por ahora no está pasando nada Por suerte Yo sigo agarrando cosas Ah, tengo que Tengo que tener comida también ¿Y dónde saco comida? Ah, mira, acá hay un kit Ah, acá Tipo, esto será comida Ay, la Ok, de día es como que Te tenés que equipar Y a la noche es como que Tenés que pelear con los bichos malos O sea, te tenés que Defender Esta luz me la voy a llevar Así queda todo iluminado Creo que estoy armando Una buena base igual Igual no entiendo ¿Cuál es el bicho malo De la noche, boludo? ¿Por qué hay un cuadro de la roca? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hago para comer? No Lo tiré Soy un pelotudo No, amigo Me recuesta Lo voy a hacer bien seguro Me voy a chorear todo esto de acá ¿Te lo pueden tirar Tipo, los bichos? ¿O cómo funciona, boludo? Ok, tengo que hacer techo Sí o sí, ¿no? Ok, voy a hacer un segundo piso O algo así también De paso Eh, tendría que tener como Un tipo de escalera Para subir acá Ok, ahí estoy guche Ay, la concha de mi madre No sé qué escuché Pero alto miedo No ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que te viene a matar? Es un pelado Ah, ok Ya entendí Ok, acabo de entender Todo el juego Tipo, esto es como Una tienda gigante Y estos son los Los de Los de seguridad Ay, no Basta, carrera Dejá de intentar saltar acá arriba Amigo, tengo re poca comida Ay, me recagué, boludo Amigo, tantas ganas Tenés de entrar La concha de tu madre Salí de mi base No va a poder entrar igual ¿Le puedo pegar? Lo maté Ok, vamos a aprovechar Y vamos a ir para el otro lado Guarda de tal enano acá cerca Capó Salí de mi base Capó, rajá de mi base No ¿Pero por qué no le va a él, boludo? Enano del orto ¡Ah! ¡No! Joda, 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 joda Enano de mierda ¿Cómo hizo para subir? Ok, lo está haciendo a él Voy a aprovechar que lo está haciendo a él Y me voy a alejar un toque Che, bueno, entonces se trata de esto, ¿no? De escapar de los guachines esto De hacerte como una mini base Y que no te maten los guardias de seguridad de la tienda Lo... Ay, Dios Basta de hacer eso Creo que no hay objetivo Ok, es así Ya está Punto final Ya está O sea, es como que ya me pasé el juego A ver, ¿qué otra cosa puede haber acá? Imp... Lo tengo que hacer, perdón, gente Ah, es solamente el juego del vidrio, boludo Tuxón, tuxón Bien Amigo, no termina más Amigo, es infinito Amigo, es infinito ¿What? Amigo, no lo puedo creer Estoy haciendo el juego del vidrio más largo de la puta historia Dale, alguien que se la juegue Ahí está, muy bien Allá está la final Ok, no está tan lejos la final, boludo Miren dónde estamos Amigo, está en la loma del orto la final ¿Qué onda? Ok, miren Para que vean que... Voy a tener suerte No, es el destino Es el destino de que yo no puedo ganar este juego Amigo, es el destino de que yo no puedo sobrevivir a este juego ¿Se puede saltar de acá ya? Pero la puta madre ¿Cómo que no puedo saltar de allá hasta acá? Tranquilos, tranquilos, tranquilos Relajación Quiero ganar este por lo menos que es súper largo Ah, mirá Ahí hay un top De quien está más cerca del premio, boludo No lo había visto Tipo, aparecen las caras de los que están más cerca del premio Ah, es el primero que llega Che, capo, solamente bailás vos Ok, gracias Capo ¡Dale, hijo de puta! Van a llegar al premio Vamos a perder Nadie quiere saltar A mí no quieren saltar estos tres, boludo Bueno, salto yo Bien, listo No sé cómo estamos haciendo para avanzar, sinceramente A ver, escape de Siren O sea, esto es como escapar de la prisión Con un chabón, con un policía que te sigue, ¿no? Este juego tiene Shumskers ¿Qué onda, Danielfa? Chau, Danielfa Pumba, pumba Pumba Me subo Esquivo el humo por las dudas Esquivo el humo por las dudas Ay, pero la concha Ok, no es que te siguen, entonces Es como que tenés que escapar de la prisión Yo pensé que mientras te seguía un Ay, pero sí te sigo un ¡No! Ok, no, 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 no da tanto miedo Chau, puto Ah, sube la escalera No me la contés Pool de... ¿Cómo lo presiono? Ah, ok, es por tiempo esto, ¿no? Ok, rápido Rápido que es por tiempo Rápido que es por tiempo Rápido que es por tiempo Listo, logrado ¿Qué onda, Hello Kitty? Esto es fácil, Hello Kitty ¿Te enseño? Tenés que ser un muy buen jugador de Roblox Para pasar este nivel así de fácil Amigo, casi lo hago de una así Sin importarme nada, boludo Amigo, ¿pero qué onda esta prisión, boludo? Es la prisión más Tryhard de... Don't head close Ay, Dios ¡Pero no me puse cerca! ¿Qué son esas almas, boludo? Listo No entres Subí por acá Ah, 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 ah No entiendo Olé Olé ¡Cólo! Ya me pudrí No llevo ni en pedo Lo logré Amigo, estas prisiones más largas Que no sé, boludo, igual Encontré un pico Uh, ahí está Encontré el pico Ahora sí, bro Acá, zapato Estoy primero, gente Estoy primero Ah, tengo que minar Oh, lo logré Me escapo ¿Me escapé de la cárcel? ¡No! Eh, uséle tables ¿Cómo que uséle? ¿Cómo era? ¡Trol! Ok, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Chau, hijo de puta ¡No! ¿Qué? Amigo, este coso me da Soy muy bueno, boludo Es que parece que ya lo hice antes Es que parece que ya lo hice antes, boludo Fin de K-Card Ok, tengo que encontrar la La, 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 la tarjeta Ah, mira, acá está No, de nuevo no Me agarró Me agarró Agarrame la pija Guardia de mierda ¿Cómo hago para escapar del guardia en esta situación, boludo? No tengo nada La hice piola La hice muy bien, boludo Ay, pero ¿cómo hago esto? Chau, chau, chau Salí, salí, salí Ok, me hice poronga Pumba 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 ¿Qué? Amigo, soy un tryhard No, de nuevo el guardia no ¡Ah! Amigo, que no puedo No puede ser que me haya asustado con eso ¿De dónde pija voy? ¿Dónde pija voy? ¿Dónde pija voy? ¿Dónde pija voy? Ay, es por acá Es por acá ¡No! Estaba ahí nomás Ok, ya sé por dónde ir Ya sé por dónde ir, boludo ¡Basta! ¡Dejá de seguirme! Ahí está Tomá, hija de puta Use the trap No lo uso, entonces Ah, ok Ahora entendí, entendí todo Entendí todo Tomá, hijo de puta Dios Let's escape Sí Sí Escapé, boludo Vamos Nos fuimos Tuvo piola este, ¿eh? Me gustó No es que no la supo Pero no lo uso yo Sí, 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 sí